¡Hola! Yo soy Keila. ¿Y tú? ¡Aleja! Y nosotras vamos a compartir contigo Job 19. Respondió entonces Job y dijo, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? ¿Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error? ¿Quieres saber en qué termina este capítulo, Alexa? Sí. ¡Descúbrelo esta tarde en tu culto familiar!